Rolande Garros nació en la Isla Reunión, en el Océano Índico, el 6 de octubre de 1888. La Isla Reunión es un departamento de ultramar de la República Francesa. Después de pasar sus primeros años allá, arribó a París y después a la Costa Azul para realizar estudios de bachillerato y comenzó a practicar deportes como el rugby, el fútbol, el ciclismo y el tenis. En 1909 se convirtió en un pionero de la aviación en Francia. Obtuvo su licencia de piloto y comenzó a participar en carreras de aviones así como en exhibiciones aéreas en varios países, incluyendo México, Estados Unidos, Brasil y Cuba. El 23 de septiembre de 1913 realizó el primer vuelo sin escalas sobre el mar Mediterráneo, en un trayecto desde Francia hasta Túnez, con una duración de casi ocho horas. A su regreso a Francia fue recibido como héroe nacional y fue condecorado como caballero de la Legión de Honor. Al año siguiente estalló la Primera Guerra Mundial y se alistó en el ejército francés obteniendo el grado de teniente. Durante la guerra sirvió como piloto de reconocimiento y como piloto de combate. Ayudó a construir un avión con ametralladora para disparar sin impactar en la hélice frontal. El día 18 de abril de 1915 su avión fue atacado y alcanzado por las balas, siendo forzado a aterrizar y fue hecho prisionero de guerra por los alemanes, permaneciendo en varios campos de prisioneros durante casi tres años. En febrero de 1918 logró escapar de Alemania y regresó a volar aviones. Se le atribuye el derribo de cuatro aviones enemigos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el día 5 de octubre de 1918 su avión fue derribado en territorio de Ardenas al norte de Francia y falleció un día antes de cumplir 30 años y un mes antes de finalizar la Primera Guerra Mundial. Un estadio de tenis y el mayor torneo de tenis de Francia fueron nombrados en su honor, así como el mayor aeropuerto internacional de la isla Reunión, su tierra natal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!